A continuación, presentación de videoclip. Qué gusto y qué placer enorme es poder saludar a toda nuestra familia esta noche maravillosa. Estamos muy felices y muy contentos de poder llegar una vez más hasta la intimidad de su hogar. Quiero comentarles que hoy tenemos el lanzamiento del videoclip Confesión Humilde de Felipe Alexander y Lea Cristina. Este es un videoclip grabado fuera del país, especialmente en Estados Unidos y por supuesto acá en Guatemala. Así que eso quiere decir que este proyecto estará buenísimo y estamos muy seguros de que será de mucha bendición. Así que un abrazo muy especial para toda nuestra familia Kairos esta noche maravillosa. Quiero contarles de que en unos minutitos más tendremos con nosotros a Teodora Gómez. Vamos a tener también la participación especial de Loida López y por supuesto vamos a tener Palabra de Dios con Pastor Domingo Ramos. Así que esperamos a que todos se queden conectados, que compartan nuestra transmisión, que dejen sus estrellas y que también nos dejen por ahí sus comentarios. Esta noche queremos darle ya la bienvenida a Felipe Alexander, quien de alguna manera a través de los medios virtuales lo tenemos por acá conectado. Así que hermano Felipe, muy buenas noches, sea muy bienvenido. Qué placer es poder tenerlo a través de este medio. Lo escuchamos. Amén. Muy buenas noches a todos ustedes hermanos que están viendo a través de esta transmisión en vivo. Aquí estamos en la transmisión junto con mis hermanos, profesor, hemos estado con todo el corazón aquí. Y toda la honra, toda la gloria vamos a empezar con esta transmisión en vivo. Saludamos a todos los que están conectados allí, a los amigos y a los hermanos. Saludamos a todos, que el Señor les bendiga. Ok, muchas gracias hermano Felipe por sus palabras y pues sea muy bienvenido. Queremos saludarlos a todos, a todos los hermanos quienes también por ahí nos visualizan a través de Kairos TV, Canal 12, Transformando tu Vida. Un saludo muy especial. Bien, esta noche también tenemos por acá, bueno, tenemos por ahí a un pastor muy especial quien acompaña a hermano Felipe. Y por supuesto, él estará dando las acciones de gracias por este proyecto. Así que pastor, sea muy bienvenido. Por favor, un saludo para nuestra audiencia. Gloria a Dios. Gracias al Señor, verdad, que nos permite en esta hora de la noche estar con hermano Felipe Alexander. Gracias al Señor por su bendición. Cada día soy supervisor del hermano Felipe Alexander. Estamos trabajando juntamente aquí en este estado de Virginia y estamos trabajando en la obra del Señor para que la obra del Señor sigue hacia adelante. Y en esta noche me toca dar gracias al Señor porque a eso hemos venido delante de la presencia del Señor y juntamente con Felipe Alexander. Así que vamos a entrar en la oración para dar gracias al Señor y que sea Dios tomando el control de estos minutos en esta hora de la noche. Oremos. Gracias Señor por esta oportunidad que tú permites Señor. Venir juntamente, Padre, delante de tu presencia con el hermano Felipe Alexander. Gracias Señor por esta oportunidad. Bendícelos Señor a cada uno, Padre, de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Venimos delante de tu presencia para darte las gracias. Ponga tu mano, Señor, sobre la vida del hermano Felipe Alexander y la vida de tu sierva, Padre, que está en otro lado. Que seas tú, bendícelos, poderoso Dios. Venimos delante de tu presencia para darte la honra, la gloria. Que seas tú, Padre, Señor. Bendícelos la vida del hermano Felipe, Señor. Lo dejamos en tu mano. Que seas tú, Señor, utilizando para honra, la honra de tu gloria, poderoso Dios. Porque tú eres el único, Padre, que pagaste el precio, Señor, para extender este evangelio. Venimos delante de tu presencia para darte la gracia. Dale saudría, dale conocimiento. Úsalo, Señor, en este reino poderoso Dios, lo que tú nos has llamado. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que gracias al Señor, verdad, que nos permite estar juntamente con el hermano Felipe Alexander. Mi nombre, Carlos Romero, que estamos trabajando aquí en Ciudad de Virginia. Así que gracias al Señor, hermano Felipe, por esta oportunidad que estamos juntos. Seguimos hacia adelante y que Dios les bendiga a la audiencia que está en vivo en esta hora de la noche. Y los hermanos que están allá en Guatemala, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están allá en las cabinas. Gracias, hermano Felipe. Seguimos hacia adelante. Amén. Ok, muchas gracias al hermano por esta intervención. Agradecemos su participación y que nos haya bendecido con esta muy, muy bonita oración. Exaltar el nombre del Señor por sobre todas las cosas es el único propósito para nosotros. Así que donde quiera que usted se encuentre, bendecimos su vida y le deseamos lo mejor en esta noche. Gracias por estar conectados a través de nuestra página oficial Kairos Company y a través de nuestra página oficial Kairos TV. Es el momento de irnos con una breve pausa y en breve regresamos para continuar con más. Ya regresamos. Presentación de videoclip. Ministerios que han distribuido su música en Kairos Digital Music. Serbia Judit, Loira López, Tatía Ambrosio, Isaías Galel, Wilson Kamei, Banda Apocalipsis, entre otros. Estamos de vuelta para continuar con más esta noche preciosa. Quiero comentarles de que acá en el departamento de Totonicapán disfrutamos de una noche, una tarde y una noche muy, muy lluviosa. Queremos orar por cada uno de los departamentos, los cuales de alguna manera el clima y estas tormentas han afectado de alguna u otra manera. Muchas familias, viviendas, muchos de los ríos se han desbordado. Y bueno, pedimos al Señor que sea el centro de cada familia, que Dios pueda fortalecer cada familia, que Dios pueda bendecir y poder llevar paz y mucho amor a cada familia que está siendo afectada por estas tormentas. Vuelvo a repetirlo, estas tormentas de alguna manera han afectado a muchas familias en algunos departamentos de nuestro bello país. Así que oramos por las familias y pedimos al Señor de su misericordia porque todo esto pueda mejorar de alguna manera. Muchas bendiciones, vamos a continuar con más esta noche y lo vuelvo a repetir, estamos muy honrados de poder producir este videoclip. Acá, quiero comentarles de que este videoclip pues se grabó junto a Lea Cristina y también a Felipe Alexander. Él se encuentra fuera del país, así que parte del rodaje se llevó a cabo en Estados Unidos y parte del rodaje se llevó a cabo acá en Guatemala. Así que hermano Felipe, quisiéramos conocer cuál es el propósito de este videoclip, de este proyecto muy especial. La palabra de Dios y esta alabanza que se grabó, que sea de mucha bendición en cada vida, que extiende así en cada vida las bendiciones por medio de la alabanza y grabar más alabanza para Dios, verdad hermana y para la honra sea para Dios todopoderoso, amén. Ok, queremos saludar a todos nuestros amigos quienes están conectados, no olviden enviar sus estrellas y dejar sus comentarios. El poder tener idea y noción de que este videoclip es únicamente para exaltar y honrar el nombre del Señor por sobre todas las cosas y por supuesto predicar de la palabra del Señor a través de la música a toda criatura, a quien quizá en su momento no conozca todavía de nuestro Dios Todopoderoso. Hermano Felipe, nos encantaría conocer si usted recomendaría los servicios de Kairos Company fuera del país. Amén hermano, sí, hemos trabajado con la compañía Kairos, verdad, y gracias a todos los hermanos que nos apoyaron, verdad, con la compañía Kairos, gracias a nuestro hermano Nelson, a nuestro hermano Adrián, tanto como hermano Werner, muchas gracias por esa gran paciencia, verdad. Ha sido de mucha bendición de la compañía Kairos, trabajan bien, buen trabajo, lo hacen y gracias a todos los equipos, verdad, han sido de mucha bendición hermana y lo recomendamos que la compañía Kairos hace un buen trabajo, excelente el trabajo, verdad. Ok, bueno, tenemos por ahí algunos detalles que suelen pasar, cosas que se nos van de las manos, la tecnología de hoy en día, verdad, son cosas de la tecnología, detalles de la tecnología, pero ya tenemos una vez más por allá a nuestro hermano Felipe y muchas gracias por sus muy buenos comentarios, qué bonito es poder conocer de que hermano Felipe recomienda los servicios de Kairos Company en Estados Unidos y queremos agradecer a quienes han hecho un grandioso trabajo, a Nelson, a hermano Adrián, a Ronnie y bueno, a todos, a todos, a todos. Gracias por aportar y por hacer a que cada proyecto sea un éxito, sea de mucha bendición. Nos alegra muchísimo que su experiencia, hermano Felipe, sea de agrado, sea de agrado, creo que eso es muy satisfactorio para nosotros como familia Kairos. Y bueno, esta noche nos encantaría que por favor, hermano Felipe, vuelva a recordarnos sus redes sociales para que todos podamos seguirlo. Amén, hermana. Nos pueden encontrar por Facebook, verdad, como Felipe Alexander y en Instagram nos pueden encontrar Felipe Alexander. En nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar como Felipe Alexander. Amén. Ok, no olvides seguir a Felipe Alexander en todas sus redes sociales. Bien, quisiéramos conocer un poquito más acerca de este videoclip. ¿Cómo es que surgió la idea o la iniciativa de poder grabar junto a Lea Cristina? Amén, hermana. Esto surgió la idea, verdad, no es porque uno quería, verdad, grabar y eso ha sido la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Un día me llamó nuestro hermano Pedro, verdad, por la gracia de nuestro hermano Pedro, que sí siempre nos apoya, verdad. Y un día me llamó y me dijo, hermano, felicidades, mi hijo. Ha sido de mucha bendición la alabanza que grabaste con la hermana Fernanda Sabina, mi hijo. Y le dije al hermano, sí, hermano, gracias, toda la honra, toda la gloria es para nuestro Dios Todopoderoso. Y después me comentó el hermano, verdad, hermano, mi hijo. Y qué tal si usted graba más alabanza para Dios, porque ha sido de mucha bendición la alabanza y yo te voy a estar apoyando, mi hijo. Después le dije al hermano, verdad, hermano, quizás en unos meses, verdad, como no es fácil con un proyecto, verdad, todos sabemos que no es fácil para empezar con un proyecto, verdad. Y después le comenté al hermano Pedro que primero Dios, le dije, verdad. Entonces me preguntó, hermano, hermano, mi hijo, graba una alabanza, va a ser de mucha bendición otra vez para cada vida, mi hijo. Entonces, y me dijo, o sea, si solo usted vas a cantar o vas a invitar a otra hermana o a otro hermano, mi hijo. Y después me preguntó, verdad, con quién desearías así cantar así con una de las solistas, mi hijo. Entonces le dije, la hermana Lea, le dije, ha sido de mucha bendición en mi vida cuando canta las alabanzas, siempre he escuchado, le dije. Entonces, me dijo, entonces, no te preocupes, mi hijo, yo te voy a estar apoyando en esto, mi hijo. Voy a estar llamando a la hermana Lea a ver qué me dice la hermana, mi hijo. Me dijo, está bien, le dije, verdad. Entonces, después pasó un día, verdad, me llamó el hermano, otra vez el hermano Pedro, mi hijo. Hermano, mi hijo, fíjate que la hermana Lea, me dijo que dice que la hermana no tiene tiempo y tiene unos proyectos con agrupaciones, me dijo. Entonces, yo le dije a la hermana, no te preocupes, hermano. Le dije, esperemos la voluntad de Dios, a su tiempo de Dios, lo vamos a esperar. Y que sea Dios, nos guía en otra alabanza, le dije, verdad. Entonces, verdad, pasó tres días, verdad, pasó tres días. Entonces, después vine del trabajo temprano, verdad, me vine en la casa, sentí en la mesa, verdad. Puse la alabanza que grabamos con nuestra hermana Fernanda Sabina, verdad. Y estaba comiendo ahí en la mesa, verdad. Y después, cuando me tocó el Señor, un gran gozo en el corazón, verdad. Me tocó, yo le dije, hasta dónde Dios me has traído, le dije. No es fácil como empezar esto, le dije, y hasta dónde me has traído, le dije. No sé, hermano, como Dios tocó el corazón, verdad, levanté el teléfono y me comuniqué con la hermana Lea, verdad. Y después le llamé y la hermana contestó, verdad. Y después me dijo, hola, hermano, mi hijo, Dios le bendiga, mi hijo, Dios le bendiga, hermana Lea. Y le saluda el hermano Felipe, le dije. Oh, qué gusto, hermano, mi hijo, qué gusto, este, mucha bendición, la alabanza que grabaste con la hermana Fernanda Sabina. Hermano, adelante, mi hijo. Y le dije, a mi hermana, le dije, hermana, no sé si ha comentado nuestro hermano Pedro una alabanza con usted. Y la hermana me respondió, sí, hermano, mi hijo, me ha comentado el hermano Pedro que sobre una alabanza, mi hijo. Pero sí, hermano, mi hijo, acepto, mi hijo, acepto. Yo te voy a estar apoyando, voy a estar allí siempre con usted y solo me avisa cuándo vamos a empezar, mi hijo. Entonces le contesté a la hermana, hermana, ¿y cuánto vas a tener tiempo de grabar así el proyecto conmigo? Y después me dijo, fíjate, hermano, qué tal si usted me llama en la tarde, mi hijo, verdad. Ahorita no tengo a la agenda en la mano, pero yo lo voy a averiguar en la agenda más tarde. Entonces me llamas, me dijo. Entonces le llamé otra vez, ¿verdad? Cuando llegó la tarde, verdad, la llamé. Entonces después le pregunté, ¿verdad, hermana, Lea, y cuánto vas a tener tiempo? Le dije. Me dijo, y no habíamos empezado con el audio, ¿verdad? A mi hermana le dije, no hemos empezado con el audio, le dije, pero voy a preguntar al hermano Pedro si va a arreglar el audio a esa fecha, entonces lo vamos a hacer. Y me dijo, pues, hermano, mi hijo, cuando tengan el audio, me avisa, yo voy a estar allí siempre, mi hijo. Entonces le pregunté al hermano Pedro, mira, hermano Pedro, le dije, fíjate que la hermana Lea tiene tiempo para el 29 y faltaba como nueve días, ¿verdad? Para llegar a esa fecha, ¿verdad? Y después me dijo el hermano, no, está bien, hermano, mi hijo, está bien, diga la hermana que sí va a estar el audio para el 29, va a estar listo, voy a estar arreglando desde hoy. Ya mañana te voy a mandar así ya todos los arreglos a ver si te parece, mi hijo. Y sí, el hermano cumplió su, así, su palabra, ¿verdad? Me mandó en dos días y me preguntó si todo, así bien el audio. Y le comenté a la hermana Lea, ¿verdad? Y pues llegó la hermana a grabar, fue de mucha bendición, hermana, ¿verdad? Fue de mucha bendición cuando la hermana Lea grabó la voz ahí, todo fue de mucha bendición y así empezó, hermana Mireia. Ok, yo creo que es una historia muy, muy interesante, cosas que solo pasan dentro de los planes del señor y de los propósitos de él. Qué alegría nos da que Lea haya aceptado grabar este proyecto junto a su persona y estoy segura de que será un tema muy especial. Así que bueno, quiero comentarles de que en unos minutitos más tendremos con nosotros a Teora Gómez, a Loida López y también al pastor Domingo Ramos. Son invitados especiales para esta noche muy especial. Ok, creo de que vamos a irnos con un pequeño corte. Gracias por estar conectados. No se despeguen que en breve regresamos para continuar con más. Ya regresamos. Presentación de videoclip. Kairos Digital Music es el principal agregador de música digital de adoradores en español. Distribuye tu música. KairosDigitalMusic.com Continúa viendo. Presentación de videoclip. Descansa ya. Descansa ya. Descansa ya. Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde estás. Oír la voz, oír la voz, oír la voz, que me insistía dulcemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú? Oh, dulce voz. ¿Quién eres tú y por qué me empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción. Son mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar. Yo soy Jesús de Nazaret, tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad. Por ti morí en una cruz. Y con mi sangre que apague lo que contó tu libertad. Descansa ya. Descansa ya. Descansa ya. Descansa ya. Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde estás. Oír la voz, oír la voz, oír la voz, que me insistía dulcemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú y por qué me empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción. Es mi dolor y mi aflicción. Son mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar. Yo soy Jesús de Nazaret, tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad. Por ti morí en una cruz. Y con mi sangre que apague lo que contó tu libertad. Descansa ya. 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 Hermana Teodora Gómez Dios la ha llamado con un propósito especial Llevar consuelo y restauración a los corazones del pueblo de Dios A través de las alabanzas Cante con poder En el mundo tendréis aflicción Más confiado yo he vencido al mundo Señor En esta prueba tan difícil que ha llegado a mi vida Solo tú Solo tú me puedes ayudar En las luchas y en las pruebas Señor Yo no te dejaré Solo tú me puedes ayudar Solo tú me puedes sustituir Ayúdame Señor En las luchas y en las pruebas Toma mi mano Señor Si uno te dejaré Toma mi mano y ayúdame Si uno te dejaré Porque yo no quiero Señor Apartarme de ti En solo un momento Señor Toma mi mano y ayúdame Háblame Maestro Hazme oír tu voz Háblame Maestro Hazme oír tu voz Tu voz de herida Tu voz de fortaleza Ayúdame Soberano Háblame Maestro Solamente en ti Señor He confiado Háblame Maestro Háblame Maestro Háblame Maestro Háblame Maestro Con tu voz De fortaleza Y sea yo fortalecido Señor Tú que estás atravesando Esa prueba tan difícil Y sientes que la fe Te ha abandonado Así te dice el Señor Háblame Maestro Háblame Maestro Yo nunca te dejaré Yo nunca te abandonaré Y porque la vida En la cruz del Calvario Y no te dejaré ahora Que más me necesitas En las luchas Y en las pruebas Para aquellos Señor Que ahora mismo Yo no te dejaré Que estén atravesando Y problemas Y no te dejaré Y no te dejaré Yo no te dejaré Yo no te dejaré Y no te dejaré Maestro Maestro bueno Háblame Maestro Que tu voz llegue A su corazón Que tu voz Ilumine su corazón Maestro Solamente en ti Solamente en ti Confiamos Señor Háblame Maestro Solamente y esperamos Señor Háblame Maestro La gloria Tu y tu palabra Lleve a cada corazón Señor esta noche Espíritu de Dios Fiel Consolador Dios Espíritu Ayúdame Te pido traiga Señor Esa ayuda divina Ayúdame Esa fortaleza divina Ayúdame Aquel que ahora mismo Está llorando Aquel que ahora mismo Está sufriendo Espíritu de Dios En ti confiamos Soberano En ti esperamos Sáname Sáname Señor tu sanidad Lleve A ese lecho de dolor A ese lecho de enfermedad Ayúdame Espíritu Santo Gracias Porque cuando a ti clamé Me escuchaste Y atendiste la voz De mi clamor Hoy Puedo decir Que eres un Dios Fiel a tu palabra Eres un Dios Fiel que nunca Abandonas A quien en ti confía Por eso Yo te amo Señor Ya regresamos Presentación de videoclip Kairos Somos una productora audiovisual Distribuidora de música En plataformas digitales Y canal de televisión cristiano Con el mejor contenido Nuestro propósito Es bendecir al pueblo de Dios A través de los medios digitales Familia Kairos Ministerios que han distribuido su música En Kairos Digital Music Serbia Judit Loira López Tatía Ambrosio Isaías Galel Wilson Camay Banda Apocalipsis Entre otros Distribuye tu música Kairos Digital Music Punto com Música 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 Continúa viendo Presentación de videoclip Música 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 Le cantamos a Cristo Jesús Con todo nuestro corazón Música 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 Te amamos Dios Te amamos Rey Música 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 Y feliz para siempre serás Si a mi vida le quisieras tener Al divino Señor amará Diga lo que el Señor te dice Ya no tardes, no, no, no Hoy ven a Él, hoy ven a Él Y que te espera tu buen Salvador Ven a Él, si ven a Él Que te espera tu buen Salvador Cuán grande es tu amor Señor Cuán grande es tu amor Mira las heridas de mis manos Todo lo hice por amor a ti, dice el Señor Él no pide nada más que tu corazón Un día no tardes, ya no lo hagas Declarate libre esta noche en el nombre de Jesús Si enfermo, hoy te sientes morir Y será tu doctor celestial Y hallarás esa sangre también Medicina que cure tu amor Ya solo ven a tu amado que te espera Hoy ven a Él, hoy ven a Él Hoy ven a Él, hoy ven a Él, hoy ven a Él Y que te espera hoy tu buen Salvador En Él, hoy ven a Él, hoy ven a Él Cerve tu amor En Él, hoy ven a Él En Él, hoy ven a Él Y que te espera hoy tu amor Ya regresamos Presentación de videoclip Kairos Digital Music Es el principal agregador de música digital de adoradores en español Distribuye tu música Kairos Digital Music Continúa viendo Presentación de videoclip Muy buenas noches queridos hermanos Que gusto poderles saludar A través de Kairos TV Disfrutando una noche de domingo Una noche fresca acá Si una noche lluviosa dijera hermana Mireili Pero muy fresca Muy bendecida Nosotros aquí pues disfrutando del calor humano Disfrutando con siervos del Señor Ministros del Señor Que hacen su trabajo pues de alguna manera Que Dios bendiga hermano Felipe Allá en los Estados Unidos Y que Dios bendiga Dios te bendiga Leita Creo que ha sido un proyecto de mucha bendición para el pueblo de Dios Que Dios les bendiga y sigamos sirviendo al Señor Sigamos dando lo mejor para el reino de Dios Y sobre todas las cosas para alcanzar almas para Cristo Que Dios les bendiga a todos hermanos Quiero compartir un momento Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche La voy a leer en el Salmo 126 Versículo 5 Versículos bastante conocidos De hecho Es una alabanza Han hecho un himno con esta alabanza Y con este Salmo Y se ha escuchado y se escucha Creo que en todas o en la mayoría de nuestras congregaciones Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los que con lágrimas Los que sembraron con lágrimas Con regocijo Segarán Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavías Permítame compartirle un momento Esta palabra Encierra Encierra una verdad poderosa Una verdad hermanos Que en tantas ocasiones Ignoramos O en tantas ocasiones No le prestamos la atención No le prestamos hermanos El debido tiempo A esta gran verdad Nos muestra Dos etapas diferentes Nos muestra dos etapas Totalmente diferentes En donde hermanos queridos Tenemos que ver Y los actores principales De estas dos etapas Somos todos Usted y yo Etapas en las que somos actores principales Etapas en las que hermanos queridos Lo querramos o no Lo pasamos Etapas que son Necesarias en la vida Etapas que se vuelven hermanos Parte de nuestra vida Un principio y un fin Un principio que muestra dolor Un principio que muestra lágrimas Un principio que muestra sacrificio Exacto Todos tenemos un principio Todos tenemos un Todos tenemos un principio En donde hermanos queridos En tantas ocasiones Tenemos que llorar Quien no ha llorado En la vida Quien no ha sufrido En la vida Viene a mi mente Los hermanos que están allá En los Estados Unidos Han tenido un momento En que tuvieron que llorar Tuvieron que sufrir Recordar ese tiempo Recordar esa etapa El proceso del viaje El proceso de salir De aquí a Guatemala Desprenderse de su tierra De su gente De su familia Y peor aún Algunos y muchos Que han tenido que dejar A su esposa A sus hijos Porque la necesidad Es grande Porque el problema Es grande Esa es la etapa De lágrimas El proceso Del caminar El proceso Del viaje El proceso ese De tener que sufrir Yo no sé En realidad Con detalle Que tanto Hayan tenido Que sufrir Pero esa Esa es la etapa De lágrimas Esa etapa En donde uno siente Que no se acaba Esa etapa En donde uno siente Cierta incertidumbre Esa etapa En donde uno Siente que ya No puede más Esa etapa En donde uno Hermanos queridos En verdad Tiene que derramar Lágrimas Y muchas De ellas A solas Muchas de ellas Nadie los vio Muchas de esas Lágrimas Nadie las vio Nadie estuvo ahí Para consolarlo Para consolarte Nadie estuvo ahí Para darte un abrazo Y decirte Ánimo Porque en los peores Momentos Muchas veces Muchas veces Los tenemos Que vivir Solos Los peores Momentos Muchas veces Los tenemos Que enfrentar Solos Esa etapa Esa etapa Interminable Quizá lo tuyo No fue un viaje Quizá fue una Enfermedad Quizá fue el Proceso De salir Adelante Quizá te tocó Crecer Nacer Nacer Y crecer En algún lugar Difícil Con pocas Esperanzas Con pocas Oportunidades Y ese momento En el que tuviste Que ver Que hacer Ver como Emprender Como hacer Las cosas En donde Miraste Para todos lados Y nadie Podía Ayudarte Esa es la Etapa De lágrimas Aquellos Que estudian Aquellos Que ahí Han tenido Que Llevar El proceso De un título Académico Ese proceso De ir Y venir Ese proceso Que en su momento Que en momentos Parecía Interminable Que en momentos Parecía Eterno Esa etapa Esa etapa De lágrimas Esa etapa De la siembra En donde Tuviste Que sacrificar De repente Tu propia vida Tuviste Que sacrificar Aquellas cosas Que anhelabas Y que querías Hacer Esa es la Etapa De lágrimas Pero la Palabra De Dios Anuncia La palabra De Dios Nos habla De la Etapa Final La etapa Del regocijo Y cuál Esa etapa La etapa De la cosecha La etapa En donde uno Voltea hacia atrás Y recuerda Ese pasado De lágrimas Y uno En realidad Solamente Puede Hermanos Del gozo Abrazado De la cosecha Del fruto Exacto Muchos Ahora mismo Están sentaditos En la sala De su casa Muchos Ahora mismo Están sentaditos En la sala De su casa Con la familia O de repente En su habitación En la cama O en algún lugar Cómodo Viendo Esta transmisión Y solamente Con estas palabras Recuerda Un poquito Lo que fue La etapa De lágrimas Pero otros Ahora mismo Están caminando Esa etapa De lágrimas Otros Ahora mismo Están caminando Esa etapa Del sacrificio Esa etapa De la lucha Esa etapa De la siembra Yo quiero decirte Esta noche Tú que estás Caminando Esa etapa Difícil Tú que estás Caminando Esa etapa De la siembra Esa etapa De las lágrimas Tú que ahora mismo Estás en el tiempo De la etapa Del lloro Del lamento De esa etapa Difícil Déjame recordarte La palabra De Dios Dice Que hay una etapa De regocijo Cuál es el peligro Cuál es Lo difícil De todo El que camines El desierto El que camines El camino De la tribulación De la aflicción De las lágrimas Del sufrimiento Y nunca Llegues A la etapa Del regocijo Tenemos un enemigo Hay un enemigo Que va a buscar Por todos Los medios Impedir Que llegues A la etapa Del regocijo Los que vamos Caminando En el camino Del evangelio En el camino De nuestra salvación Esperamos un día Llegar y ver El rostro De nuestro amado Dios Y abrazarlo Y vivir Todo el resto De nuestra vida Y de la eternidad Allí Pero hay un enemigo Que está tratando De evitar Esa etapa Del regocijo En tu trabajo Hay una etapa Del regocijo Porque es lo que Anuncia mi Padre Celestial En tus proyectos Hay una etapa Del regocijo En tu ministerio Hay una etapa Del regocijo Pastor que me estás viendo Pastor que estás De repente Desesperado De repente Las circunstancias Te han frustrado Déjame decirte Hay una etapa Del regocijo Viene la etapa De la cosecha Y no permitas Que el diablo Te robe Esa etapa De la cosecha Vamos Levántate Vamos en el nombre De Jesús Toma nuevas fuerzas Y levántate En el nombre De Jesucristo Y extiende tus manos Y por fe Abraza Aquello que viene Para ti Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Ya lloraste Ahora espera reír Ya sufriste Ahora espera gozar Ya pasaste La etapa De lágrimas Ahora espera La etapa De la danza La etapa De la fiesta Así dice la Biblia Anuncia La palabra Del Señor Isaías Capítulo 42 Anuncia Hermanos Cuantos versículos Nos anuncian Que viene Etapa de fiesta Etapa de regocijo Cantares capítulo 2 Del verso 10 En adelante Anuncia El tiempo De la canción Tú que estás sufriendo Viene tu etapa De la canción El tiempo De tu canción El tiempo De tu regocijo El tiempo Que vas a vivir Aquello que tu corazón Tanto anhelado Si has confiado En Dios Si has puesto En Él Todas tus esperanzas Espera Porque Dios No avergüenza A quien en Él Confía Porque los que confían En Dios Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Termino diciéndote Tus proyectos Tus planes Tus propósitos Los deseos De tu corazón Tu oración Delante de Dios Tendrá una etapa De regocijo Solamente No desmayes Solamente No claudiques Solamente No te rindas No entregues Tus sueños Tan fácilmente Levántate Eres un vencedor Eres un guerrero De Dios En el nombre De Cristo Jesús Yo quiero hacer Una oración Contigo esta noche Si A ti A ti Que me estás escuchando Quiero hacer esta oración Tú que has pensado Dejarlo todo Tú que has pensado Dejar tus sueños En un rincón De tu casa Olvidados En una esquina Tómalos Porque no es con tus fuerzas Es con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Que el Espíritu Santo Ponga hoy en tu corazón Esas fuerzas Que necesitas Que el Espíritu Santo Renueve Esos sueños Esas metas Que has dado Por finalizado Dios no ha terminado Quizás se acabaron Tus fuerzas Quizás tus recursos Se acabaron Quizás aquellos Que te ayudaban Ya no están Pero aquí está Dios Aquí está El Espíritu Santo Quien te dice No te dejaré Y estaré contigo Todos los días De tu vida Hasta el fin Del mundo Soberano Dios Y Padre Celestial En el nombre En el nombre de Cristo Jesús Yo he dado La palabra Señor La palabra que tú Has puesto en mi corazón Sé que hay mucha gente Señor Que está llena de sueños De propósitos Muchos salieron De su país Señor Con una esperanza Señor De alcanzar De abrazar Aquello que tanto Han anhelado Pero por circunstancias De la vida Señor Sus fuerzas Se han acabado Por circunstancias De la vida Muchos se han desviado De tu camino Dios en el nombre De Jesús Que por tu palabra Vuelvan hoy Y se abracen De tu promesa Y abracen Sus sueños Porque tu Señor Prometes en tu palabra Señor Que tu Señor Harás realidad Los sueños De aquellos Que en ti confían Deléitate en Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Te pido fuerzas Para aquel Señor Que está débil Te pido fuerzas Para aquel Señor Que ha pensado Dejarlo todo Te pido Que fortalezcas Aquel Señor Que ahora mismo Está triste Está desanimado En el nombre De Jesús Que tu palabra Lo fortalezca Padre Dios Muchas gracias Bendigo A todos aquellos Que están viendo Esta transmisión En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Por este video Que se ha lanzado Hoy de mi hermano Felipe Y hermana Lea Padre bendícelos Grandemente Y a tus ministros Que han estado aquí Señor Llévalos en paz Y en bendición En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.